Hey Johnny, ¿tú cómo eliges a tus personajes? ¿Tendrá algo que ver con el director? ¿O acaso te motiva a interpretar gente exótica? Claro, el truco está en un buen diálogo, ¿no? Lo mejor de Johnny Depp está en Claro Video. El mejor entretenimiento en donde quieras. La madre del Johnny Depp está en Claro Video